Más que vencedor Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor Soy más que vencedor en Cristo Más que vencedor Celebra victorioso El triunfo de Cristo Me ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Más que vencedor Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor Soy más que vencedor en Cristo Más que vencedor 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 Cábado